. Rowan ha sido una de las principales estrellas en los Juegos Olímpicos de Invierno de On Chance 2018, y no precisamente por el gran talento y habilidad en su deporte, sino por la belleza que posee, y ya causó gran sensación entre los usuarios de las redes. . Cheshire cuenta con tan solo 22 años y ya es una profesional del esquí freestyle. No es la primera vez que se enfrenta a una competencia de tal magnitud, pues en 2013 participó en la Copa del Mundo de Esquí en Noruega, y en 2014 se convirtió en la primera esquiadora británica en ganar una competencia en Calgary, Canadá. . La atleta de 22 años, regresó a los Juegos Olímpicos de Invierno por la revancha, y para demostrar que lo vivido en Sochi 2014, donde tuvo que abandonar la competición por un accidente, no le impedirá conquistar Jeon Chang. . Rowan Cheshire regresó con la ilusión, y aunque no pudo colarse al podio, Rowan volvió a llegar a la final y quedó séptimo lugar gracias a su talento. . Estoy muy contenta de haber competido en la final olímpica y haberme quedado con el séptimo lugar. . No obstante, pese a su habilidad como esquiadora, Cheshire también es noticia por su belleza, la cual ha sido considerada como una de las deportistas más bellas de los Juegos de Invierno y tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram. .